Amigos, bienvenidos a The Basement Rock, les saludo a Henry y bueno, en esta ocasión vamos a abordar este tema que nunca lo había hecho en el canal como tal que es ser metalero, obviamente también implica el que es ser rockero, prácticamente pues están hermanados ambas cosas aunque hay algunos que les gustan más lo que son los subgéneros del metal y a otros los que son los subgéneros del rock de hecho pues el metal es un subestilo, subgénero del rock, actualmente pues ya se ha ramificado tanto el metal o como anteriormente se determinaba heavy metal que pues se ha convertido en un género musical aparte del rock, pero que no deja de estar hermanado de alguna manera, emparentado y bueno, yo en lo particular me considero más que nada, si alguien quiere a fuerzas encasillar como, bueno que eres metalero, está bien, rockero yo prefiero la palabra rock porque involucra muchos estilos del mismo, obviamente pues el metal está incluido entonces bueno, vamos un poquito más al grano, no existe, no existe realmente una definición de lo que es ser metalero inclusive tampoco existe una regla del cual, en la cual esto va para los eruditos del metal aquellos que son muy conocedores de muchísimas bandas, que se respeta, está bien, que padre y a mí me gusta mucho que vengan algunos a comentarme, mi te recomiendo tal banda y esto y lo otro y se las aprecia y se les agradece enormemente, pero eso no significa que por ello eso te haga tener un valor más como persona, no, que te haga ser más, quizás a lo mejor más conocedor del metal, sí, pero no en automático no existe una regla, que diga, para ser metalero tienes que conocer tantas bandas y tienes que conocer a tantos álbums ahora también existe, pues como siempre, la clásica clasificación, valga las redundancias de escuchar extraño esto, pero bueno, del poser, del que es entusiasta del rock o del metal de manera periférica que solamente escucha algunos estilos o algunas bandas o inclusive solamente algunas canciones que pues estas personas normalmente escuchan otros estilos de música como un servidor también, también me gusta el pop, también me gusta la música clásica, también me gusta la electrónica, el country, el blues, el jazz, etcétera pero sí, la verdad, el género, el estilo que más me entusiasma, el que más me apasiona es el rock y el metal, entonces es innegable para mí, como diría por ahí un amigo que no niegues la cruz de tu parroquia, ¿no? porque yo le decía es que la verdad a mí no me gusta que me encasillen eres metalero, o sea, no, yo soy, yo soy Enrique no me encasillen así como metalero o como rockero pero pues, a final de cuentas, en los últimos par de años yo creo que empecé a decir, bueno pues durante toda mi vida he estado escuchando bastante este tipo de música durante la mayor parte de mi vida he estado involucrado de alguna manera con lo que es el rock y el metal cuando tuve una banda de death metal como ya lo he comentado aquí en The Basement Rock, pues obviamente estaba bastante involucrado con personas que tenían fanzines con personas que tenían otras bandas con organizadores de eventos de rock y de metal etcétera, etcétera, ¿no? y ahora que tengo este canal pues también obviamente sigo involucrado con personas que también tienen otros canales de esta naturaleza también voy a, asisto a festivales de metal estoy escuchando constantemente discos de rock y de metal y algunos los comento aquí definitivamente yo creo que la minoría son los que realmente reseño o recomiendo en el canal por falta de tiempo y son muchos malos discos o bandas que escucho aparte, ¿no? pero obviamente pues sí definitivamente pues no tiene nada de malo, ¿no? no te va a pasar nada con que te digan que eres metalero o no porque sí he escuchado a algunos que dicen es que no me gusta que me encasillen como metalero, ¿no? y les repito yo así estaba también pero al final de cuentas dices eh, pues está bien que te digan que eres rocker que eres metalero como sea, ¿no? algunos pueden ser raperos algunos pueden ser reggaetoneros o según el estilo de música o lo que sea algunos serán políticos algunos serán doctores algunos serán futboleros o cualquier cosa, ¿no? entonces pues ahora vamos con lo físico, ¿no? un metalero pues normalmente lo identificas aunque no es regla y menos en estos tiempos pero sobre todo en los años 80s y 90s si era más común ver a un heavy metalero pues con el cabello largo con playeras de alguna banda con botas con este un pantalón de cuero o si no pues mezclilla pero negro eso sí el negro siempre ha este pues siempre ha sido parte de todo esto tanto del rock como del metal y todos sus estilos, ¿no? ya sean góticos ya sean darketos ya sean metaleros ya sean inclusive hasta punketos el negro yo creo que se ha convertido en esta cultura pues algo prácticamente casi casi esencial no digo que todos se tengan que vestir tampoco de eso porque tampoco existe ninguna regla que determine ello, ¿no? eso físicamente, ¿no? porque también puede haber tipos como yo que solamente usan una gorra y a veces ponen playeras o inclusive ahora pues que nada más traigo esta que dice life is a journey la vida es un viaje y así, ¿no? o sea, no pasa absolutamente nada este si identifican por ejemplo a lo mejor ya hablando de lo que son las personas que están muy muy involucradas pero que también quieren verse demasiado demasiado metaleros pues ya utilizan más cosas, ¿no? anillos con calacas tatuajes yo por ejemplo yo no uso ningún tatuaje nunca me han gustado realmente sinceramente jamás me han llamado la atención al menos en mí este a veces los veo en otras personas digo ah mira está padre de hecho yo en algún momento este quería ponerme una calaca en uno de los brazos o ponerme el nombre de alguna de mis bandas favoritas, ¿no? pero después decidí que pues no que tal que en algún momento podría yo decidir ya no volver a escuchar este tipo de música ¿no? o inclusive que las calacas y los demonios y cosas así pues ya no nos fueran tan de mi agrado que sigue me siguen llamando la atención por ejemplo estos dibujos así en portadas que vienen de ocultismo de satanismo no soy satánico no soy ocultista ni tampoco este pero pues me agrada ver este tipo de arte ¿no? sobre todo cuando es dibujado los por ejemplo los punquetos pues saben muy bien que aunque ya tampoco es regla pero normalmente se identificaban con su cresta este los góticos o darkhetos pues sí así como muy vampirescos y pues el metalero a veces solamente con una playera y para la de contar ¿no? obviamente en los festivales pues puedes ver perfectamente todos estos ejemplos ¿no? a veces personas que pues igual que un servidor andan pelones integrantes de banda o son greñudos o están pelones ¿no? y en manera y en la la parte de conocer porque aquí es donde viene la controversia y es por eso que también hice este video esto sí a veces digo o sea como que no sí ok bueno hay personitas que pues como ya dije solamente escuchan a tres bandas cuatro o cinco bandas de rock y ya se hacen decir que son rockeros o se ponen una playera de Iron Maiden y solamente te conocen tres canciones igual de Rammstein igual de Metallica de las más famosas ¿no? vamos ¿no? pero si les hablas de algún Floatzam and Jetsam o cosas así pues se quedan así que de que what? what the fuck? y pues algunos otros tenemos a lo mejor no sé cómo llamarlo fortuna quizás a lo mejor de que desde algún momento de nuestra vida desde muy de adolescentes en mi particular caso desde los 12 años prácticamente pues estoy escuchando este tipo de estilos ¿no? muchas veces en transmisiones en vivo me preguntan varios de los que están ahí más ácidos y les mando un gran saludo y también se las agradece sobre algunos trabajos algunas bandas que yo a veces en el momento no lo recuerdo o muchas veces ni siquiera las conozco y digo abiertamente no la conozco a pesar de que sean bandas que después me percato y digo ah caray pues son agrupaciones que sí efectivamente son ya tienen una carrera consolidada de más de 30 años pero que pues ustedes saben muy bien que estos estilos musicales el rock y el metal y sobre todo en estos tiempos ya son muy de nicho entonces para tener que conocer a muchas bandas tienes que estar todo el tiempo definitivamente metido en esto el hecho de que yo en mi particular caso tenga este canal este no quiere decir de que yo tenga unos grandes conocimientos sobre muchas muchas bandas no hay hay otros youtubers que tienen más conocimientos sobre sobre el mismo no yo aquí siempre lo he dicho sin ningún problema y no me da vergüenza decirlo aquí aprendo inclusive a veces más con ustedes que me recomiendan bandas que inclusive agrupaciones que yo ya conocía álbums que yo ya conocía este inclusive con todo y las plataformas digitales este y todas las páginas metal o metal storm etcétera etcétera redes sociales o páginas dedicadas a rock y a metal que tienes esta facilidad para conocer una infinidad de bandas y si las escucho la mayoría de ellas pues no tengo el tiempo para reseñarlas porque definitivamente porque yo no estoy viviendo de esto todavía actualmente ojalá en algún momento se pueda dar este si no pues no pasa nada pero este de momento no es mi principal trabajo si me dedicara esto 100% ah ok si esto fuera redituable que hubiera algo con que sostenerme que me diera de comer este canal pues obviamente a lo mejor conocería mucho más y respondería a muchas preguntas que me son hechas en las transmisiones en vivo aquí mismo en los comentarios no entonces eso también a veces me llegan a decir algunos no es que muy poca gente no realmente y no los que están normalmente en las transmisiones sino otras personas troles que de repente me doy cuenta de sus comentarios como un mes después que veo un video y digo ay caray aquí está enojada esta persona no es que tú no sabes de metal es que tú no conoces porque dices que ese álbum es tal porque a veces los videos no tengo tiempo yo de editarlos como este por ejemplo y digo varias tarugadas la verdad porque salen de manera orgánica este inclusive llegó a mencionar a lo mejor diferentes años o el nombre lo digo diferente y tengo que poner ahí en la descripción en los comentarios fijados aquí me equivoqué en tal minuto pues tomen en cuenta esto entonces también esto del erudito del que sabe mucho o sea está bien está padre inclusive yo estoy suscrito a algunos canales de gente que sabe es muy conocedora sobre este tipo de música pero no son ni mejores ni peores que nadie o sea todos somos completamente iguales como personas y el ser rockero metalero no nos hace ni mejores ni peores que absolutamente nadie yo creo que muchos de ustedes tienen me imagino la misma forma de pensar no obviamente también existe el truismo no las personas que como ya dije están incluidos ahí los eruditos o algunos otros que aunque no sean conocedores y esto es lo que más me causa gracia y risa que aunque no sean demasiado conocedores dicen no es que el black metal el black metal sobre todo lo veo más marcado en los black metaleos no sé por qué sucede así pero este que quieren llevar todo a la vida cotidiana pero dicen el black metal es el mejor yo he conocido infinidad de personas que siempre estaban diciendo hace muchos años que no había mejores bandas que Bursum que Mayhem que Dark Throne etcétera Impal en NASA no sé las que ustedes gusten y mandas de los años 90's de black metal cosa que ni siquiera en el death metal veía un estilo que me agrada mucho más que el black metal también hay muchas bandas de black metal que me gustan pero sobre todo las más modernas las que ya tienen algunas cuestiones ahí de progresiones disonancias técnicas diferentes de propuesta vamos a las que fueron de los años 90's inclusive ahí preferiría escuchar otros estilos del mismo metal de aquella época que del black metal pero tampoco le hago el feo a un The Mysteries Doom Satanas entonces yo creo que pues se debe de respetar a la persona y yo creo que este es el mensaje principal de este video que no sea tan conocedora del rock y del metal porque no existe una regla que defina el ser metaleo así como en otros ámbitos este en el fútbol en cuestiones así de de que son hobbies vamos porque esto también para la gran mayoría es nuestro hobby nuestra pasión sí pero tampoco nos da derecho al estar juzgando otras personas porque ay es que escucha esta a Ghost por ejemplo no a Slipknot o a Bindy Metal este porque son bandas que consideran que son muy comerciales y que nada más conocen esas agrupaciones en lugar de criticar esas personas y si tanto te interesa que ellos sepan sobre más metal porque eso es algo que a mí realmente no me interesa aquí recomiendo bandas como si estuviéramos platicando de lo que trata este canal y yo creo que no lo he quedado no ha quedado muy en claro es solamente una charla o sea porque han llegado algunos troles y haters a decirme este barbaridad y media cosa que me resbala realmente no me interesa que por qué dices que el segundo álbum de The Warning es muy malo si es una una gloria es una banda súper este perfecta yo digo en serio o sea ya ni siquiera Frank Zappa menciona no le dijera Frank Zappa bueno pues todavía no aunque ni siquiera si yo creo que pues esto siempre va a ser muy subjetivo si va a haber criterios unificados que a lo mejor la mayoría estemos de acuerdo en que un motorhead por ejemplo nos llegue a gustar a la gran mayoría a excepción de algunas otras bandas más controversiales como ya las mencionabas anteriormente un Bose un Slipknot o algunas otras agrupaciones entonces bueno ya para finalizar este video yo creo que el ser metalero y el ser rockero es simplemente el ser entusiasta de este tipo de música pero esto no significa para mí al menos de manera personal que exista un rango de conocimiento si ok a lo mejor las personas que solamente te conocen algunas canciones pues sin decirles nada sabes muy bien que son no son poses yo les diría más bien como dicen por ahí este pues a lo mejor que les gustan algunas canciones de periferia no rockers o metaleros de periferia pero hasta ahí no tampoco decir de que de que son posers ni tampoco los trus porque tampoco existe lo que es el verdadero metalero o sea si como tal no hay algo que determine eso no simplemente somos gente que nos entusiasma este tipo de música en cualquiera de sus variantes algunos les gustarán más unos estilos algunos otros a mí me gusta la gran mayoría de los estilos del rock y del metal pero tampoco me hace un gran conocedor del mismo aquí solamente se viene a platicar a tener una charla y hasta ahí entonces para finalizar y repito y aunque suene un tanto redundante el ser rockero o el ser metalero es simplemente ser entusiasta de este tipo de música y hasta ahí bueno esto sería todo de mi parte si ustedes gustan que se haga otra segunda parte de este video pues obviamente díganlo en los comentarios o en una transmisión en vivo también y bueno si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video te invito a que verifiques el contenido del mismo y si te agrada que esperas suscríbete dale click en la campana de las notificaciones para que estés más enterado o enterado de cuando voy lanzando un video nuevo muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima hasta luego